Buenas noches, señoras y señores. Agradezco mucho su asistencia. Me preocupaba, cuando fui invitado a este ciclo de dos charlas en la Fundación Juan Marc, precisamente la secuencia de dos intervenciones, porque eso es muy comprometido. Cuando uno da una conferencia y al terminar se despide y se va, a mí me las den todas, pero cuando son dos siempre hay el riesgo de que en la segunda haya muchísima menos gente que en la primera. Y que sea atribuible al desencanto, a la desilusión, al enfado con que el auditorio ha seguido la primera intervención. No atribuyo su asistencia a ningún mérito mío, sino más bien a su generosidad, que tanto les agradezco. Y lo agradezco porque, solo con el mensaje de la conferencia anterior, no quedaría cabalmente reflejada la visión que yo tengo de Vallinclán, su vida, su obra y su tiempo. Recordarán ustedes que, para responder al rubro general de estas dos conferencias, yo elegí el título de Vallinclán entre dos modernismos. Y el otro día hablé solo de uno de ellos. Y, además, hablé del segundo. Hablé del segundo cronológicamente. No diré que más importante que el primero, porque esto es lo que hoy quiero que quede muy claro. Hablé del segundo y no del primero, que es de lo que voy a hablar hoy, porque me parecía que era la visión de Valle que faltaba. Que existía un cierto lastre en la identificación de don Ramón del Vallinclán con el otro modernismo y que se perdía una oportunidad magnífica de situarlo, como yo creo que debe de serlo, en ese ámbito privilegiado de las figuras más importantes del modernismo internacional. Que cronológicamente es posterior al modernismo hispanoamericano, que fue, evidentemente, el escenario en el que el joven gallego Ramón del Vallinclán empezó a escribir, empezó a publicar y empezó a hacer sus primeros, segundos y terceros pinitos en el ámbito de la literatura. El modernismo hispanoamericano, creo que quedó bien claro el otro día en mis palabras, no porque yo estuviera descubriendo ninguna realidad ignota o desconocida, sino simplemente porque yo quería que se supiera que mi opinión es un movimiento vital en la historia de la literatura escrita en español, simplemente porque vino a revitalizar una lengua literaria que, sobre todo en la poesía, que es la expresión más sublime, más intensa de un idioma, estaba alicaída. El curso poético, el español peninsular, en la segunda mitad del siglo XIX, con algunas excepciones extraordinarias, y mencioné especialmente a Rosalía, como también podría mencionar, claro está, a Gustavo Adolfo Béquer, sin embargo, se había deturpado, se había deteriorado extraordinariamente. Y fueron los poetas hispanoamericanos los que deslumbraron auténticamente a nuestros escritores y a nuestros lectores con una revivificación de esas potencialidades líricas de nuestra lengua que estaban harto demostradas, por supuesto, con aquel momento esplendoroso de la lírica del XVI y del XVII. Y no por azar, a consecuencia de ese influjo benéfico de Rubén Darío y de todos los poetas hispanoamericanos, surge un segundo siglo de oro de la poesía española, empezando con Juan Ramón Jiménez y luego con todos los poetas de la generación del XXVII que tenemos en mente. Valle Inclán participa, por lo tanto, de ese deslumbramiento de una lengua revivificada, redescubierta, y la aplica fundamentalmente, aunque Valle fue también poeta, a la narración. Si Azul, el libro germinal de Rubén Darío, es del año 1876, femeninas, el primer libro de cuentos de don Ramón es de 1885, y es efectivamente una prosa concentrada. El cuento, al fin y al cabo, es el género narrativo que se acerca más a la intensidad de la poesía, precisamente por razón de la limitación del espacio textual. Es difícil ser lírico, es difícil ser sublime a lo largo de las 300 páginas de una novela, pero sí que se puede ser sublime en las dos o tres páginas de un relato. Y eso es lo que Ramón del Valle Inclán intenta y consigue, en mi opinión, en esos primeros libros de cuentos que marcan la trayectoria de su prosa modernista hasta llegar a ese punto de inflexión que situábamos en el año 1916, el año en que precisamente muere Rubén Darío. Yo ya sé que los profesores de literatura a veces tenemos una tendencia perniciosa a establecer ciclos, casi con exactitud pitagórica, que no obedecen más que a nuestras puras elucubraciones. Se trata de una pura casualidad, lo que yo digo, pero es una casualidad significativa. Valle tiene noticia de la muerte de Rubén cuando está viajando al frente francés y allí se encuentra con la experiencia que les comenté el otro día, de la que sale una nueva concepción literaria. Una concepción que luego él explicará. Decía Antonio Buero Vallejo, que fue un gran admirador de Ramón del Valle Inclán, que don Ramón no era un gran teórico de la literatura, ni falta que le hacía, añado yo, pero que había tenido grandes atisbos teóricos referidos al arte de la palabra. Porque efectivamente hay escritores que se limitan a crear y con ello se ganan sobradamente su puesto en el parnaso literario, pero hay otros que además de crear de manera ingenua, de manera desnuda, de manera casi diríamos espontánea, reflexionan sobre la creación que han producido, la verbalizan, la escriben y, a consecuencia de ello, tenemos ese principio teórico de la literatura que es tan antiguo como la poética de Aristóteles, Aristóteles que inventó tantas cosas, construyó tantos sistemas de interpretación del mundo que también se preocupó de cómo las palabras pueden hacer poesía, cómo las palabras pueden generar belleza. Pues bien, don Ramón, a lo largo de, sobre todo, numerosísimas entrevistas, los dos nietos de Ramón del Vallenclán, Xavier y Jaquín Vallenclán Alsina, hijos del Marqués de Bradomín, el Marqués de Bradomín que lo fue realmente con título concedido por don Juan Carlos I, es decir, don Carlos Vallenclán Balanco, sus dos hijos, los nietos de don Ramón, que son expertos vallenclanistas y que han hecho una tarea magnífica para la fijación y para la divulgación de los escritos de su abuelo, tanto de su obra, son los editores de la obra completa, como de las páginas dispersas en forma de, por supuesto, cartas, pero también en forma de conferencias de don Ramón y, sobre todo, entrevistas. El grueso tomo que ellos han editado, que tiene sus 500 páginas, constituye un corpus de reflexiones vallenclanianas verdaderamente muy interesantes, en donde no falta, por supuesto, la polémica. Decía, dijo el dictador Primo de Rivera que don Ramón era un eximio escritor, pero un extravagante ciudadano, para referirse a este tono de ruptura, de provocación que don Ramón nunca hurtó. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Galicia causó una auténtica conmoción una entrevista en la que el periodista, al intentar congraciarse con él, diciéndole que era una de las glorias de su tierra natal, don Ramón soltó toda la artillería, diciendo que eso no le interesaba nada, que estaba de acuerdo en que los gallegos se dividían en dos grupos, uno era él y el otro eran todos los demás, y que si España era un país muy atrasado, el más atrasado de Europa, Galicia era la parte más atrasada de toda España. Esto causó en mi tierra una verdadera conmoción y de ahí viene una actitud. Lo curioso del caso es que don Ramón venía de haber intentado, quizás intervino una cosa en la otra, como les decía la semana pasada, había intentado ser diputado a las Cortes Constituyentes de la República por el partido de Lerrus, sin ningún éxito. Y luego se jactaba de que había despreciado la campaña electoral y que él jamás le pediría un voto a un compatriota, lo cual no es precisamente el mejor método de conseguir un escaño electoral. Es decir, la provocación de don Ramón ahí está. En esa misma entrevista dice, por ejemplo, que el teatro español era una absoluta calamidad y que la primera medida que él proponía para regenerarlo era fusilar a los hermanos Álvarez Quintero. En fin, en este tono se sitúan algunas de esas entrevistas, pero hay otras verdaderamente extraordinarias por la claridad de concepto, la visión no solo de la literatura que se estaba haciendo, que se había hecho, sino también la que había que hacer. Hay concretamente una de ellas en donde Ramón dice, si yo supiera cómo va a ser la literatura del siglo XXI, ya la estaría escribiendo. Indica, por lo tanto, una mentalidad proyectiva, prospectiva, que él aplicó, por supuesto, a su literatura, especialmente, creo yo, al caso del teatro. Ya reconozco ante ustedes que en mis dos conferencias no le estoy prestando al teatro toda la importancia que tiene. Si don Ramón fue rompedor, sobre todo en novela y en teatro, el caso de la poesía lo vamos a dejar al margen, lo fue más en la escena que en la narración, porque la narración más avanzada de Bajín Clán vino a coincidir con las obras de ese modernismo internacional al que antes me refería. Por lo tanto, era una novedad manontropo. Hablábamos la semana pasada, perdón, anteayer, de Ulises de Joyce y, por ejemplo, Luces de Bohemia. Hay unas enormes similitudes entre las dos obras, empezando por ese principio de la unidad de tiempo, reducir una historia compleja simplemente al curso de un giro de la luz cedea, como dirían los poetas del siglo XVIII. Esa concentración temporal que viene directamente de la tragedia griega, don Ramón la llamaba la angostura del tiempo y utilizó ese recurso tanto en la medianoche, como su nombre indica, es solo una parte de un día, aunque él hubiese querido hacer el día de guerra, como en Luces de Bohemia, como en Tirano Banderas y como en determinados segmentos del ruedo ibérico. Pero, como digo, si su novela más rompedora no superó en ruptura las otras experiencias de los modernistas, ingleses, franceses, norteamericanos, alemanes, etc., en el caso del teatro, Valle sí que estaba escribiendo para un siglo que casi puede decirse que no era el suyo. El teatro de éxito en la época de Valle Inclán podía ser perfectamente el teatro del XIX y él estaba ya escribiendo, si no el teatro del siglo XXI, sin duda el teatro del siglo XX y por ello el éxito que consiguió tardíamente y que lo sitúa hoy en día en ese elenco de los pocos autores que están en el repertorio del teatro internacional. Pues bien, hay una entrevista a este respecto de José Montero Alonso del año 1926, esa década milagrosa, maravillosa, no solo de Valle, sino de los modernistas internacionales. En el año 1926 se publica Tirano Banderas. Y voy a comentarles un párrafo porque creo que es especialmente significativo y aclara todavía más las ideas que, de manera concentrada, intenté expresar, exponer la semana pasada. Por ejemplo, algo que tiene que ver con esas coincidencias entre Ulises y Luces de Bohemia. Ulises es la historia de un odiseo municipal y espeso, es decir, un hombre común y relevante que, sin embargo, ocupa el lugar de un héroe con esa referencia que el propio título de la novela de Joyce adelanta, aventura y propone, que va secundada por el hecho verdaderamente prodigioso de que la estructura de la novela de Dublín responde a las distintas partes del libro de la odisea de Homero. Desde la salida hasta los nostos, el regreso al hogar que, en este caso, no está regido por una Penélope fiel, sino por una Molly Blum marcadamente infiel. Escribe Bayenclán, o mejor dicho, le contesta al periodista lo siguiente. Dice, la vida, sus hechos, sus tristezas, sus amores, es siempre la misma, fatalmente. Lo que cambia son los personajes, los protagonistas de esa vida. Antes, esos papeles los desempeñaban dioses y héroes. Hoy, puntos suspensivos. Antes, el destino cargaba sobre los hombros de Edipo o de Medea. Hoy, ese destino es el mismo, la misma la fatalidad, su grandeza, su dolor, pero los hombros que las sostienen han cambiado. Las acciones, las inquietudes, las coronas, son las de ayer y las de siempre. Los hombros son distintos, son minúsculos para sostener ese gran peso. De ahí nace el contraste, la desproporción, lo ridículo. En los cuernos de Don Friolera, el dolor de este, de Don Friolera, es el mismo de Otelo, los celos. Y, sin embargo, no tiene su grandeza. La ceguera es bella y noble en Homero, pero en Luces de Bohemia, esa misma ceguera es triste y lamentable porque se trata de un poeta bohemio de máximo estrella. Esta es la esencia del esperpento. Los héroes clásicos se han paseado por el Callejón del Gato, en donde una conocida ferretería atraía a los posibles compradores mediante unos espejos cóncavos y convexos que distorsionaban la efigie de los paseantes. Eso es lo que Vallinclán hace. Con las figuras de sus piezas esperpénticas, tanto teatrales como narrativas. Son héroes distorsionados, son héroes descompuestos, incluso por utilizar un término que a mí no me resulta nada grato y que prefiero casi olvidar, pero que hoy diré, están deconstruidos. Y esto mismo es lo que hace Joyce en el Ulises. Y, en general, esta literatura modernista, que es profundamente desmitificadora, que tiene un punto de renuncia a la originalidad, sabe que ya es imposible prácticamente, con tantos siglos de cultura como el que se proyectaba sobre las espaldas de los escritores de entonces, es muy imposible hacer o decir algo nuevo. Por lo tanto, hay que volver a revisitar la antigüedad, pero recreándola. Y lo que en su momento fue tragedia, ahora ya no es tragedia, sino que es farsa. Lo que en su momento fue épica, ahora ya simplemente es un verdadero esperpento. Y esto me llevaría a algo que me gustaría desarrollar con mucha más amplitud y es que Valle Inclán es el representante español más destacado de uno de los movimientos transversales más amplios, más completos y más ricos de esa época del modernismo internacional, incluso de la época de las vanguardias de las que hemos tratado. Me estoy refiriendo al expresionismo. El expresionismo, un movimiento que comienza en la pintura, ya desde Munch, desde los antecedentes del siglo XIX, que luego en Alemania y en Centro Europa arraiga en la literatura, pero también arraiga en el cine. El expresionismo es el primer sistema estético que interesa al cine y se interesa por el cine. Y el resultado es la construcción de un cine que al mismo tiempo era popular, pero que era estéticamente muy sofisticado. Y el expresionismo no consiste en otra cosa que en la deformación sistemática de la realidad para que la realidad signifique. La realidad nos rodea, nos abruma, y muchas veces incurrimos en un automatismo perceptivo. No nos enteramos de lo que tenemos delante de las narices porque lo estamos viendo continuamente. Lo que hace el expresionismo es distorsionarlo para que reparemos en ello. Y, en consecuencia, la realidad cobrará el sentido que legítimamente tiene, pero que, por esa inercia perceptiva, nosotros dejamos de concederle. Expresionismo es el esperpentismo. El esperpento de Valle es, repito, la manifestación española más intensa de ese movimiento europeo del expresionismo en pintura, en cine, en poesía, sobre todo los poetas alemanes, y también en teatro y en narrativa. Con obras como Berlín Alexander Platz, de Döbling, que también es una novela urbana, como lo es, no siendo novela en puridad, Luces de Bohemia, y lo es Lulises de Joyce, que comentábamos ayer. Por lo tanto, el papel de nuestro autor encaja perfectamente en esta percha expresionista y también una tradición que el propio Valle, en alguna de esas entrevistas del libro de los nietos suyos al que antes me refería, él explica con toda claridad, que es que el expresionismo está en Francisco de Goya y Lucientes. Valle es un escritor que trasciende también los límites exclusivos del arte literario, del arte de la palabra. Valle tenía una inclinación hacia el mundo plástico intensa. Fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Fue cuando la República, delegado del Gobierno para la Conservación del Patrimonio Nacional, en los dos casos acabó mal, y finalmente, con el mismo resultado final, fue el director de la Academia Española de las Artes de Roma. Pero menudean las conferencias de Valle sobre pintura, e incluso en alguna de estas entrevistas él dice que tenía más relación con los pintores y los escultores que con los propios escritores. Probablemente porque con los escritores muchas veces acababa a palos, y con los pintores y los escultores le resultaba más fácil entenderse porque no había colisión quizás de vanidades o de intereses. La expresión angostura del tiempo, que se refiere a esa unidad temporal que encontramos en Luces de Bohemia, en Tirano Banderas, en la Medianoche, y también en el Ulises, la atribuye, Valle en Clán, a los cuadros del Greco. Y también escribe sobre Velázquez, sobre Valdés Leal, pronuncia conferencias. En ese libro que les digo de los dos hermanos Valle en Clán, incluso hay conferencias suyas, no escritas, pero sí transcritas, transcritas por un periodista atento, muy profesional, que era capaz de resumir lo que Valle había dicho. Bien, en esta misma entrevista de la que les acabo de leer el párrafo del esperpento, de la deformación, viene otra afirmación muy importante para entender el significado del segundo modernismo del que tratamos la semana pasada. Y así le doy entrada retrospectivamente al primer modernismo que es en el que quiero centrar mi intervención de hoy. Dice don Ramón a la pregunta de José Montero, el amor es individual y la vida no marcha hoy por los caminos de la individualidad. La novela es siempre historia. Recuerde usted la Revolución Francesa, ella al afirmar los derechos del hombre, al dar el derecho de propiedad al Estado o al individuo, creó la individualidad. Vino la exaltación del personaje aislado, del héroe, del hombre solo que acertaba a destacarse. Y como la novela es la historia, llegó lógicamente la novela psicológica, la novela de la individualidad. Es el momento de estandar. Pero hoy será una interpretación nueva de los hechos. El hoy, al que se refiere, es 1926. Se les estima necesarios, fatales. El individuo es ya lo de menos. Sin él, los hechos se darán igual. La Revolución Francesa, sin Danton, sin Robespierre, hubiese sido la misma. El hombre ya no tiene importancia. Ahora, el protagonista de la vida es el grupo, la colectividad, el gremio, la multitud. Es la supremacía de lo social sobre lo individual, que ha perdido su valor. Son los días del soldado desconocido, símbolo y encarnación de todos los soldados muertos. Y el amor, por ser individual, pierde ante esta nueva interpretación histórica. No es que se pierda en su esencia, pero la vida marcha ahora por las rutas de lo social. Y esta nueva interpretación se refleja, lógica y necesariamente, en la novela, que es la historia. En la guerra y paz de Tolstoy se vio ya esta supremacía de la masa. Es decir, en el año 26, Valle, no diré abjura, que es una palabra muy fuerte, digamos que se distancia del planteamiento individualista de la temática literaria. Considera que el individuo ya no es el centro de la literatura, por lo tanto, el protagonista, el héroe del amor, por ejemplo, y el amor es un sentimiento particular, privado, individual, ya no ocupa el lugar central en la obra literaria. A cambio, ha irrumpido con fuerza la colectividad, la masa. Les hommes de bon volonté, por ejemplo, es el título de una serie de Jérôme. El propio título habla de un gran fresco de muchos individuos, de muchos personajes que viven en la Francia anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese sentido colectivista es el que explica las novelas de las grandes ciudades, empezando por el Berlín Alexanderplatz, de Dublin, pero un Manhattan Transfer, de John Dos Passos. Es decir, novelas en donde se intenta representar la colectividad, la masa, lo que Jules Romain llamaba el unánime, el unánime unión, perdón, suma de unité y alma, el alma unitaria que los grupos sociales acaban reflejando por su mera convivencia y por su mera participación en los mismos acontecimientos de la historia. Efectivamente, en la medianoche no hay héroes individuales, los héroes o simplemente los hombres que luchan son hombres masas, son soldados desconocidos, carne de cañón de la guerra. Pero, en ruedo ibérico, la historia de España llena de personajes singulares que aparecen mencionados con su nombre, sin embargo, ninguno de ellos tiene un papel predominante, sino que es el conjunto, el mosaico de todos ellos el que representa la historia que se narra como la historia de toda una colectividad. Y lo mismo ocurre en Tirano Banderas, porque el propio protagonista que no lo es tal que da título a la novela, Santos Banderas, no es más que un referente que polariza los odios y los apoyos de los demás, pero no tiene una singularidad marcada, individualizada, porque ha cambiado totalmente la perspectiva. Y con ello llego al asunto fundamental, central, el hilo conductor de mi conferencia de hoy. He mencionado hace un momento a don Carlos Vallinclán Blanco, que recibió del rey el título de Marqués de Bradomín. Bueno, aquel fue uno de los guiños de la realeza más curiosos, irónicos, y al mismo tiempo culturalizantes de la historia de nuestra aristocracia, porque el Marqués de Bradomín era una creación literaria de don Ramón del Vallinclán, con lo que creó un personaje fundamental en, sobre todo, la primera etapa de su literatura, su literatura modernista, tanto en lo que se refiere al protagonismo de las sonatas, las memorias del Marqués de Bradomín, como el protagonismo también de una de las piezas significativas de ese momento que se titula desnudamente así Marqués de Bradomín. El Marqués de Bradomín aparece también en la trilogía de la guerra carlista y es cierto que en la segunda etapa, la del modernismo internacional, Bradomín asoma de pasada, por ejemplo, en Luces de Bohemia, en el episodio del cementerio y también aparece como de Aldesgaire en El ruedo ibérico, pero ya no está en el papel central que, por ejemplo, tiene en las memorias del Marqués de Bradomín, las memorias que son unas memorias galantes, son unas memorias fundamentalmente amorosas. Y Valle decía en la cita de la conferencia que les acabo de leer que el amor era un tema literario nacido de la individualidad, de la sentimentalidad individual. No es un tema épico, no es un tema colectivo, sino que es un tema absolutamente subjetivo, propio de la novela galante y también de la novela psicológica. Novela galante es, sin duda, la serie de las sonatas de Valle en Clam. Las memorias del Marqués de Bradomín también se definen como amables. En un primer párrafo que va antes de la primera que se publicó, ya sabe que ustedes que la serie no se publicó siguiendo el orden de las estaciones. la primera fue la de otoño en el año dos y la última fue la de invierno en el año 1905. Pues bien, antes del comienzo de la sonata de otoño se apunta por qué estas memorias son amables y la explicación es esta. Yo no aspiro a enseñar sino a divertir. Toda mi doctrina está en una sola frase viva la vagatela. Para mí haber aprendido a sonreír es la mayor conquista de la humanidad. Comparemos esta declaración con la que antes leíamos a propósito de la trascendencia de la historia y la implicación en ella de la colectividad. Hay un tono absolutamente contrapuesto. Aquí el escritor a través de sus socias el personaje habla de que lo que le interesa es la vagatela. Lo que le interesa es lo ligero, lo intrascendente, lo amable. Por eso las memorias del Marqués de Bradomín son amables. Y sin embargo en el otro ciclo lo que interesa es lo trascendente. Lo que interesa es por ejemplo la crítica de España en Luces de Bohemia generadora de toda una estética que es la del esperpento. Lo que interesa es una revisión en profundidad de la historia de nuestro país durante el reinado de Isabel II, un país visto a vuelo de pájaro. Si la guerra europea se ve desde una visión estelar, que es la visión de los aviadores, el ruedo ibérico se ve como si alguien se pudiera elevar tanto como para seguir una corrida de toros viendo el ruedo como esa suma de anillos concéntricos que conducen al lugar de la suerte de matar entre un hombre y un animal noble que es el toro. Es una visión de pájaro, es una visión por lo tanto impasible en donde el narrador es un demiurgo, no se implica con lo que está narrando, ve a los personajes desde arriba, por lo tanto los ve pequeños, los ve aplastados contra la realidad, los ve deformados, pero con todo lo que nos cuenta significa y nos hace reparar en lo que realmente son las cosas tal y como el escritor quiere que las comprendamos y que las veamos. Hay un cambio absoluto, creo yo, de perspectiva, lo cual no significa una ruptura en la unidad del escritor. Por supuesto, no quisiera en modo alguno transmitir la idea de que creo en compartimentos estancos y que Vallín Clán se acostó un día modernista rubendariano y se levantó a la mañana siguiente modernista folneriano o modernista joiceano. esto no es así, ni mucho menos, hay una continuidad, pero el eje de inflexión que viene marcado además por acontecimientos históricos graves en torno a esos años 16 y 17 marca una reorientación de un rumbo que había comenzado con toda la parafernalia ilusionante y deslumbrante del modernismo hispanoamericano y que evoluciona hacia la trágica percepción de las cosas desde una actitud expresionista. Vallín sigue siendo el mismo, pero sin que hablemos de dos valles creo que sí es justo reconocer que Valle siendo siempre modernista en el primer caso lo era con A y en el segundo lo era sin ella por jugar con el español y con inglés. Valle empezó siendo un modernista y acabó siendo un modernist y esto segundo es lo que me interesa destacar como ustedes seguro que ya se han dado cuenta porque se me ve bien el plumero a este respecto. Vamos entonces con las memorias del marqués de Bradomín que desde su propio título apunta hacia una modalidad literaria extraordinariamente interesante que últimamente se ha dado en resumir en una acuñación que es la de la literatura del yo que por cierto vuelve a estar en el candelero después de todas aquellas ambiciones trascendentalistas de la literatura del modernismo internacional ha venido el postmodernismo la postmodernidad y hoy vivimos en un ciclo mucho más intimista mucho más psicológico en donde los pequeños avatares de la conciencia individual cobran una importancia enorme con la autoficción con una serie de modalidades literarias nunca totalmente novedosas pero que vuelven otra vez a aquello que Valle en la entrevista del 26 contraponía una literatura psicológica que juega con las afecciones del individuo frente a una literatura de impulso épico trascendental histórico que es la literatura de la colectividad en las memorias del marqués de Bradomín encontramos la manifestación creo yo más lograda del modernismo narrativo y prosístico en español independientemente de si lo adjudicamos a un escritor nacido aquí o nacido en América sin duda alguna por supuesto son unas memorias amables en ese sentido del juego con la bagatela pero yo tampoco quisiera insistir demasiado en atribuirle al modernismo que viene de Hispanoamérica una condición ligera superficial y poco intensa en modo alguno el propio Rubén Darío siendo como es un poeta deslumbrante un poeta a bombo y platillo y lo digo con intención manifiesta un poeta que juega con todos los recursos eufónicos del idioma que aprovecha la intensidad de los acentos la sonoridad de las aliteraciones la rotundidad de las rimas que juega con metáforas deslumbrantes que muchas veces engrandecen lo que en sí es pequeño y poco trascendente siendo Rubén así no hay que descartar en modo alguno la intensidad y la trascendencia de Rubén hay poemas rubendarianos de una extraordinaria profundidad todos recordamos por ejemplo los versos de lo fatal dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esta ya no siente pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por los que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos claro este no es un poeta este no es un poema de un escritor superficial sino todo lo contrario como tampoco lo es por ejemplo aquel gran poema que escribió en el año 1913 titulado La gran cosmópolis que es un poema inspirado en la ciudad de Nueva York con una visión verdaderamente terrible de lo que la megalópolis significaba años antes de que por ejemplo Fritz Lang filmara Metrópolis aquella gran cinta expresionista donde se representa una ciudad del futuro con unos tintes amenazadores pero en fin este es otro tema ese trascendentalismo que está en Rubén simplemente lo traigo a colación para que no se pueda entender que yo personalmente como lector menosprecio ese ciclo fundamental de nuestra literatura y sólo valoro en él lo que tantas veces les he dicho ya que gracias a los hispanoamericanos pudimos recuperar la dignidad lírica de la expresión poética en lengua española o en lengua castellana algo de este trascendentalismo hay en las memorias del marqués de Bradomín sobre todo en la sonata de invierno y lo que me interesa para terminar mi conferencia es precisamente enfocar este ciclo novelístico a la luz de esa expresión literaria reiterada que viene de antiguo de hacer construir a partir del yo toda una circunferencia narrativa el género de la literatura del yo tiene distintas manifestaciones que son coincidentes en el objeto del que hablan el yo repito pero son diferentes después en el modo en que esto se trata por ejemplo literatura del yo son las memorias y las sonatas llevan este título memorias del marqués de Bradomín pero también está un género potente la autobiografía están los diarios están también las novelas autobiográficas que yo prefiero llamar novelas líricas los diarios en cierto modo también los epistolarios todo esto constituye el conjunto de posibilidades para la literatura del yo me interesa sobre todo hablar de tres de estas opciones memorias autobiografía y novela autobiográfica porque plantea esta equiparación de tres posibilidades algunas cuestiones de tipo teórico verdaderamente interesantes que trascienden la teoría de la literatura para hablar de lo que es la propia constitución de la individualidad la configuración del yo algunos estudiosos dicen que el género de la autobiografía nace directamente de una antropología de raíz cristiana de hecho el primer título de referencia al respecto es las confesiones de Agustín de Hipona que luego darán título a las confesiones de Housseau porque se dice que en otras antropologías inspiradas en religiones y en culturas distintas anteriores a la cristiana no existe una prefiguración del yo como una entidad tan compacta tan intensa y tan discernible y sobre todo tan valorable como a partir del cristianismo porque el cristianismo le concede a cada individuo una relación privilegiada y directa con la divinidad cada sujeto es objeto de atención por Dios que lo ha redimido y que atiende a su comportamiento y su conducta para volver a encontrarse con él esto sobrevalora extraordinariamente la individualidad cosa que no existía en el humanismo grecolatino ni tampoco existen otras religiones especialmente las religiones orientales bien esta es una interpretación cronológicamente es cierto que las primeras manifestaciones de este tipo de literatura se dan a partir de la edad media con las referencias que antes he comentado las memorias a este respecto se parecen mucho a la autobiografía pero hay una diferencia fundamental y es que en las memorias el objeto predominante no es tanto la constitución de la personalidad o de la individualidad del que narra cuanto el relato que él hace o ella de los acontecimientos que ha vivido en las memorias tiene mucha más presencia lo exterior lo eventual el acontecimiento que el diseño de la intimidad y la evolución de la percepción del propio yo que el sujeto tiene por supuesto en ambos casos es fundamental para que hablemos de literatura del yo y esto es una auténtica pero grullada que el relato se escriba desde el yo es decir desde la primera persona narrativa es posible también escribir desde la segunda con un juego de espejos en donde el yo se convierte en tú pero la referencia no es el él la referencia es siempre el yo pero en la autobiografía el objeto central de la narración es como ese yo se va configurando constituyendo y en cambio en las memorias el objeto central es todo lo que a ese yo le ha ocurrido y cuanto más esplendoroso cuanto más espectacular sea lo que ese yo ha visto y ha vivido mejor porque así las memorias serán mucho más sustanciosas y mucho más atractivas en ambos casos por supuesto y de nuevo recurro a pero grullo como referencia teórico literaria es el escribir desde el final no se puede contar algo sin que haya sucedido y por lo tanto si uno cuenta su propia vida la cuenta desde un momento que no puede ser posterior a su muerte lógicamente es algo que introduzcamos un elemento de realismo mágico en el género autobiográfico las memorias también se escriben cuando uno ya ha vivido lo suficiente como para tener algo que contar a veces en estos momentos por ejemplo pues hay algún libro de aeropuerto que se vende mucho que son las memorias de un tenista un tenista ya retirado pero quizás le falta todavía algo más de vida para que esas memorias tengan entidad suficiente para situarla al lado de las memorias del Marqués de Bradón por ejemplo y la autobiografía en cuanto busca el diseño de una trayectoria personal para acotar lo que es la identidad del yo necesita que ese ciclo hasta cierto punto se haya cerrado eso es lo que efectivamente sucede en las memorias del Marqués de Bradomín en lo que se refiere a lo que en puridad ese libro o mejor dicho esos cuatro libros son el título es un título equivoco las memorias del Marqués de Bradomín realmente son una autobiografía son una autobiografía eso sí de un personaje ficticio no es una novela autobiográfica en el sentido puro aunque hay muchos factores y muchos elementos en Bradomín que pueden considerarse transferidos desde la personalidad de Ramón del Valle francamente he de decirles que yo soy muy escéptico acerca de que la distinción entre realidad y ficción sirva para distinguir entre una autobiografía y una novela autobiográfica en el supuesto de que la autobiografía es el relato de un yo real y la novela autobiográfica es el relato de un yo inventado porque escribir una autobiografía no es tanto abordar la empresa de intentar dilucidar lo que uno es sino que casi siempre es el intento de construir lo que uno quiere ser o quisiera haber sido la autobiografía en donde el nombre del escritor coincide con el nombre del protagonista y los datos externos del escritor son los mismos que aparecen reflejados en los avatares que vive el protagonista no oculta que el segundo es decir el protagonista del texto es el resultado de una creación es el resultado de una invención y de esto tenemos muchísimos ejemplos salvador dalí publicó una autobiografía no voy a decir que la escribió porque casi con toda certeza no fue así sino que utilizó un transcriptor lo cual no quiere decir que salvador dalí no tuviera capacidad para escribir eso y mucho más salvador dalí fue un poeta en catalán y en castellano muy significativo en los años 20 pero en fin probablemente su vida pública y su falta de disponibilidad de tiempo le impidió ser el que escribió sus memorias y en ellas perdón su autobiografía su autobiografía y en ella hay una página muy interesante y es que Dalí habiendo sido muy amigo de Buñuel como también de Lorca la amistad con Lorca se rompió por culpa de Buñuel pero luego la de Buñuel también acabó mal tuvo con él un gran enfrentamiento en los años 40 porque Buñuel exiliado trabajaba para el MoMA en Nueva York y Dalí hizo unas declaraciones diciendo que Buñuel había tenido veleidades comunistas era el momento del macartismo y esto le causó muchos problemas al cineasta español y cuando Buñuel le increpó por esto la respuesta de Salvador Dalí refleja muy bien la idea que estoy transmitiendo le dijo pero que te crees que yo he escrito mi autobiografía para hacerte un pedestal a ti o para hacerme un pedestal a mí yo he escrito mi autobiografía para construir la imagen de mí mismo que yo quiero proyectar no para ser condescendiente con los intereses de otro aunque hubiese sido en algún momento un gran amigo mío la autobiografía es un género de poiesis no un género de mimesis porque además no sé si ustedes compartirán conmigo esta percepción las cosas de la vida no tienen sentido cuando suceden sino que simplemente suceden el sentido se lo ponemos nosotros en el momento en que las recordamos y no digamos en el momento en que las escribimos las cosas suceden de manera aleatoria no en términos absolutos pero sí en términos generales los acontecimientos se nos acercan nos dominan nos trascienden a veces nos traicionan y luego cuando ya muchos de esos acontecimientos han sucedido nosotros sí que somos capaces de encontrarles sentido y podemos hacer un relato en donde todas las cosas parecen dirigidas en una línea teleológica que sinceramente en la realidad no se da la vida en la realidad no tiene ese sentido perfecto trascendente incluso pitagórico que a veces se da cuando leemos la autobiografía de algún personaje o de algún escritor el hecho de escribir es el hecho de construir y en esa construcción entran sentidos que se le dan a los acontecimientos que van configurando esa identidad del yo que es la que resulta de la propia escritura no porque esté ya desde un principio en la secuencia de los propios acontecimientos pues bien las memorias del marqués de Bradomín que realmente es una autobiografía de hecho a lo largo de ellas varias veces el marqués menciona a San Agustín y menciona a Rousseau y menciona a Saint-Simon que son textos autobiográficos no textos propiamente memorialísticos las memorias del marqués de Bradomín que son realmente una autobiografía construyen un ejemplo verdaderamente prodigioso de como el individuo se finge a sí mismo y como la autobiografía como ha escrito un crítico norteamericano de la deconstrucción es una forma de disfraz es una forma de encubrimiento es una forma incluso de epitafio los epitafios son las frases que escribimos para que nos identifiquen después de la muerte y en los epitafios realmente está nuestro último mensaje en relación a lo que queremos que se crea que nosotros hemos sido o el mensaje que queremos que nos identifique cuando ya no estemos aquí la autobiografía del marqués de Bradomín es doblemente ficción en primer lugar porque el que narra es un personaje ficticio y no el escritor real Ramón del Vallinclán que no deja por ello de manifestar concomitancias entre su propia identidad de persona real y su alter ego literario pero también las memorias del marqués de Bradomín es decir la autobiografía del marqués de Bradomín es ficción porque Javier de Bradomín es un gran fingidor de sí mismo está continuamente impostando su figura y también a veces impostando su voz cuando el personaje actúa ante los otros personajes lo que es muy frecuente y debe relacionarse por ejemplo con la predominancia del diálogo sobre el relato o sobre la descripción en la sonata de invierno y no reflexiona desde su condición de narrador deja en nosotros en los lectores una intensa impresión casi diríamos farandulesca como si Bradomín estuviera continuamente haciendo teatro representando a un don Juan de la estirpe de los de Tirso o de Zorrilla pero a la vez con ciertas peculiaridades que le son propias especialmente el cinismo el cinismo ya decía Gide que con buenas ideas se puede hacer mala literatura démosle la vuelta al argumento con malas ideas se puede hacer buena literatura el cinismo no es especialmente recomendable como práctica y comportamiento humano pero en el caso de las memorias de Macri de Bradomín tiene un resultado estético verdaderamente fascinante en la configuración de este personaje en una serie que no en vano utiliza la referencia a una forma musical que es la forma de la sonata la forma sonata que consiste en la repetición y reiteración de unos determinados motivos que van modulando expresiones musicales diferentes y las cuatro sonatas en definitiva tienen esa misma estructura que viene dada por el carácter autobiográfico de la escritura y luego la modulación temática corresponde a ese juego con las cuatro estaciones bueno Vivaldi hizo precisamente musicalmente hizo algo semejante con las cuatro estaciones que es una de las piezas de repertorio más oídas en la historia de la música de todos los tiempos primavera verano otoño invierno que se relacionan con las edades del protagonista y claro está tanto en la sonata de cuando Bradomín era más joven que es la de estío como en la sonata del Bradomín más viejo que es la de invierno la perspectiva desde la que se escribe es una perspectiva posterior es decir es decir que el juego de la modulación temática viene dado porque cuando Bradomín recuerda su juventud lo hace desde la vejez cuando recuerda su madurez lo hace también desde la vejez y finalmente escribe siendo viejo cuando ya lo que cuenta corresponde a la época en que efectivamente lo es en todo caso la impronta histórica de las sonatas es escasa es decir si las sonatas fueran realmente unas memorias tendría una mayor presencia la historia con mayúscula cuando en definitiva salvo en la sonata de invierno que está ambientada en los finales de la guerra carlista cuando Estella es capital del reino de don Carlos de Borbón y este que además es la novela que enlaza con el ciclo siguiente que es de la trilogía de la guerra carlista salvo aquí que hay un un vago reflejo con presencia del rey de la reina del rey pretendiente y de la reina en lo demás en la historia apenas si cuenta lo que sí hay es historias galantes historias amorosas en cada una de ellas Bradomín narra la historia de un amor con una mujer diferente jugando siempre con el cinismo pero también con una provocación irreverente y en algunos momentos casi podríamos decir que blasfematoria pero el propio texto de las sonatas incluye un guiño y una referencia a el género autobiográfico que es el que yo creo que explica lo que las sonatas son y no el género de las memorias por ejemplo en la sonata de Estío cuando aparece el negro liberto casado con una antigua doncella de la niña Chole Bradomín escribe lo siguiente era celoso intermitente como ocurre con la gente cortesana que medra de sus mujeres el duque de Saint-Simon lo hubiera loado en sus memorias con aquel delicado y filosófico juicio que muestra hablando de España cuando se desvanece en un éxtasis ante el contenido moral de estas dos palabras tan castizas cornudo consentido el cinismo caracterizador junto a la aureola diabólica del marqués de Bradomín pone sin duda a las sonatas más cerca del epistolario escandaloso de Pietro Aretino de las memorias galantes de Casanova o de la literatura libertina del marqués de Sade que de las confesiones de San Agustín que es el germen de la autobiografía en los últimos años del siglo IV o las memorias de Jean-Jean Rousseau autores ambos que son mencionados en uno de los pasajes más conocidos de la sonata de Invierno que posee mucho interés no solo desde el punto de vista del contenido sino también de la estructura de la obra y de su propia génesis me refiero a cuando el marqués representa por primera vez el papel de su seductora y gallarda manquedad ante la corte de damas que sirven a doña Margarita el obispo que las acompaña le sugiere que debería escribir el libro de su vida a lo que la reina asiente Bradomín serían muy interesantes tus memorias luego el prelado contrapone las confesiones sinceras como las de San Agustín llenas de buenas enseñanzas a las que hacen ostentación dice de nuestros pecados y nuestros vicios como sucede con el impío filósofo de Ginebra y la respuesta del protagonista revela una vez más su cinismo y nos remite a aquella nota que mencioné al principio de la sonata de otoño las memorias del marqués de Bradomín son amables por lo que Javier dice en este episodio que les cité que no aspira a enseñar sino a divertir y que viva la vagatela no es la única sonata en donde se plantea la cuestión del género hay otras en donde se alude a las memorias del caballero de Sengal y luego está también el episodio en el que se encuentra Javier en el palacio Gaetani con María Rosario ella está leyendo la ciudad mística de Sor María de Jesús llamada de Ágreda y el marqués miente que él también ha leído ese libro una lectura muy recomendable que le ha sugerido su padre espiritual que era el caballero de Casanova Bradomín con un cinismo magnífico magnificado precisamente por la inocencia de la muchacha la tranquiliza justificando su arrepentimiento final del libertino con el hecho de que dejó escrita sus confesiones y María Rosario le pregunta como San Agustín y él le responde lo mismo pero humilde y cristiano no quiso igualarse con aquel doctor de la iglesia y las llamó memorias vos las habéis leído es mi lectura favorita serán muy edificantes o cuánto aprenderíais de ellas Jacobo de Casanova fue un gran amigo de una monja de Venecia como San Francisco fue amigo de Santa Clara con una amistad todavía más íntima todo esto va construyendo ese juego de espejos entre memorias autobiografía impostación autenticidad que también hay momentos de ella por ejemplo en la sonata de invierno hay como esa nostalgia del tiempo oído conciencia de la decrepitud y además incluye la trágica solución de que la aventura amorosa del marqués de Bradomín fallece y que se trata de su propia hija sin que él lo sepa hasta que se produce el final el pacto autobiográfico que algunos autores han mencionado parte de la suposición de que lo que nos cuenta el autobiografista es la auténtica realidad de su yo pero ese autobiográfico creo que tenemos que darlo por definitivamente fracasado la autobiografía es ficción es impostación y en las memorias del marqués de Bradomín la gran autobiografía de la literatura modernista europea esto está absolutamente logrado y representado ustedes recordarán de la lectura de las sonatas muchísimos párrafos en que el marqués de Bradomín construye su gesto imposta su figura y también su voz por ejemplo fíjense en el comienzo de la sonata de Estío cuando el marqués de Bradomín llega a México y desembarca y se siente deslumbrado por la belleza de la niña Chole y comparen la actitud de Cachupín de español que llega a México en el año 1890 y lo que luego será la actitud del valle invitado por Obregón a la conmemoración de la independencia de México en el año 1921 aquí lo que escribe el marqués de Bradomín es lo siguiente como no es posible renunciar a la patria yo español y caballero sentía el corazón lleno de entusiasmo y poblada de visiones gloriosas la mente y la memoria llena de recuerdos históricos la imaginación exaltada me fingía al aventurero extremeño poniendo fuego a sus naves y a sus hombres esparcidos por la arena sombríos los rostros varoniles curtidos y con pátina como las figuras de los cuadros muy viejos yo iba a desembarcar en aquella playa sagrada siguiendo los impulsos de una vida errante y al perderme quizá para siempre en la vastedad del viejo imperio azteca sentía levantarse en mi alma de aventurero de hidalgo y de cristiano el rumor augusto de la historia claro esto puede haber ocurrido esto es la proyección de una imaginación creativa posterior al acontecimiento el acontecimiento era banal era el desembarco y sin embargo aquí está trufado de referencias a Hernán Cortés a toda la mitología de la conquista y luego más adelante escribe al desembarcar en Verocruz mi alma se llenó de sentimientos heroicos yo crucé ante la niña Chole orgulloso y soberbio como un conquistador antiguo allá en tiempos mi antepasado Gonzalo de Sandoval que fundó en México el reino de Nueva Galicia no habría mostrado mayor desvío ante las princesas aztecas sus prisioneras y sin duda la niña Chole era como aquellas princesas que sentían el amor al ser ultrajadas y vencidas porque me miraron largamente sus ojos y la sonrisa más bella de su boca fue para mí la deshojaron los labios como las esclavas deshojaban las rosas al paso triunfal de los vencedores y la última frase es impecable yo sin embargo supe permanecer desdeñoso es decir que ve a la niña Chole de una belleza deslumbrante pero él consigue dominarse lo suficiente para seguir fingiendo el desdén del conquistador hacia la conquistada bien esta es la representación creo yo mejor de esa impostura y de esa impostación las dos cosas impostura significa el fingimiento del gesto en cambio la impostación es el fingimiento de la voz y ya que hablamos de literatura se dan las dos cosas la impostura en la descripción y la impostación en el diálogo o en la expresión del yo cuando transmite sus propias palabras quiero ya terminar me gustaría simplemente referirme a que al hablar de literatura del yo de autobiografía de memorias inevitablemente rozamos un terreno de intersección entre literatura y psicología identidad personalidad y por ello hay una concepción del yo especialmente interesante a estos respectos que es la condición lacaniana Jacques Lacan uno de los discípulos rebeldes de Freud como saben fue el que negó la existencia del yo como una entidad sólida compacta unívoca y perceptible fenomenológicamente para él el yo es el resultado de la construcción de la otredad y él representa en un trabajo en el que recurre a una metáfora a la metáfora del espejo dice que el sentimiento de la individualidad nace en los niños en las niñas a los tres o cuatro años en el momento en que se ven en el espejo y empiezan a reparar en su propia figura reflejada en él bueno esto tiene quizás alguna conexión con el mito de Narciso pero efectivamente según Lacan el niño la niña no tiene percepción de su yo en cuanto no se ve convertida en imagen de otro el otro que da el espejo es por lo tanto el yo reflejado en el espejo el que construye esa autorreferencia del yo y en la sonata de otoño y con ello termino inmediatamente antes de la muerte de Concha cuando Xavier traslada su cadáver hasta la alcoba de ella para que sea encontrada donde tendría que estar escribe yo iba pasando como una sombra ante aquella larga sucesión de ventanas que solamente tenían cerradas las carcomidas vidrieras las vidrieras negruzcas con emplomados vidrios llorosos y tristes al cruzar por delante de los espejos cerraba los ojos para no verme muchas gracias aplausos aplausos Gracias.